El Consejo Privado de Competitividad CPC y la Universidad del Rosario presentan su índice de competitividad de ciudades ICC 2023. Bogotá, Medellín, Tunja, Cali y Bucaramanga son las cinco ciudades más competitivas del país. En esta oportunidad, el área metropolitana de Barranquilla ocupa el séptimo lugar de la medición, registrando un puntaje de 6,2 sobre 10 y se ubica por delante del área metropolitana de Pereira y la ciudad de Popayá. Las cuales ocupan la octava y novena posición respectivamente. El índice de competitividad de ciudades 2023 que hemos elaborado desde la Universidad del Rosario, junto con el Consejo Privado de Competitividad, presenta un progreso significativo para nuestro país, puesto que la mayoría de las ciudades han mejorado su desempeño competitivo. 20 de los 32 territorios evaluados lograron incremento en su puntuación general respecto al recálculo del año pasado, mientras que solo 8 ciudades registraron un retroceso. Observamos también una disminución de la brecha entre las ciudades más y menos competitivas en 8 de los 13 pilares de la medición. Este es un importante avance, sobre todo en un contexto de recuperación económica y transición política como el que experimenta.